Estamos acá gente en el Estadio Libertadores de América porque hoy les voy a contar cómo fue el primer clásico de Avellaneda. No se jugó acá, sino en otro lugar que les voy a contar más adelante. Pero primero, para comprender cómo comenzó la rivalidad entre Independiente y Racing, tenemos que saber y entender tres puntos. El primero, cómo llegó Independiente a Avellaneda, porque el club no es originario de acá. En segundo lugar, debemos comprender cómo funcionaban los torneos organizados por la AFA en aquel momento, en ese entonces llamada Argentine Football Association. Y tercero, tenemos que conocer bien la privia del partido, para entender qué es lo que volvió tan picante el encuentro entre Independiente y Racing. Desde su creación en agosto de 1904, Independiente siempre tuvo muchísimas dificultades para encontrar un terreno de juego apto que le permitiera competir en los torneos de la AFA, ya que nunca lograba cumplir con los requisitos necesarios para que su inscripción fuera aceptada. Fue por esto que luego de pasar por tres canchas distintas en la capital federal, la comisión de búsqueda de Field en 1907, decidió escuchar lo que planteaba un jugador del equipo llamado Juan Yrigoyen, que proponía ir a ver un campito a la recién bautizada Ciudad Avellaneda. Entonces, a mediados de enero, Langone, el presidente del club, De Giorgi, el secretario, y el futbolista Juan Yrigoyen fueron a ver el terreno. Quedaba en el pueblo de Jiménez, en la localidad de Crucecita. Era un buen terreno porque era parejo y cubierto de césped. Eligieron una fracción que pertenecía al baldío conocido como el Potrero de García, el cual media 100 metros por 120 de fondo. El frente daba sobre la calle Manuelo Cantos, con entradas en los números 540 y 600, entre Gutiérrez y Estanislado del Campo, con fondos a Dardo Rocha. Bueno, acá habíamos viajado al lugar de los hechos, pero nuestro honorable camarógrafo tapó el micrófono, así que no les puedo mostrar lo que grabé, pero, de todas formas, se los voy a mostrar con el Google Maps. Así que, vamos de nuevo. Entre Gutiérrez y Estanislado del Campo, con fondos a Dardo Rocha. Si hoy nos dirigimos al lugar donde estuvo la primera cancha de Independiente en Avellaneda, lo único que nos vamos a encontrar son casas. No hay rastro alguno de lo que en un pasado fue un campo de fútbol. A mí me gustaría que en un futuro no muy lejano, desde el club se encargaran en poner placas conmemorativas en todos los lugares que Independiente tuvo una cancha. Luego de alquilarlo, acondicionarlo y más detalles que voy a contar cuando hago un video sobre todas las canchas que estuvo el club, finalmente lograron ser aceptados en la AFA para poder disputar por primera vez en la historia un torneo oficial. La rivalidad con Racing comienza desde que el Independiente Fútbol Club llega a Avellaneda. Pero no por nosotros, sino por ellos, que se sentían invadidos al ver que un nuevo equipo llegaba a su territorio y los vecinos se unían envalentonados gracias al entusiasmo de los porteños. Para participar en un torneo oficial de la AFA, había varios requisitos, de los cuales el principal era tener el field en condiciones. Una vez que el club era aceptado en la AFA, este podía inscribir uno o más equipos en uno o en más torneos. Así fue como Independiente inscribió al primer equipo del club en la segunda división y al segundo equipo del club en la tercera división. Nosotros nos vamos a enfocar en el equipo que estaba en la tercera división, porque es el que se enfrentó contra Racing. Para que el formato del torneo sea más fácil de entender, es similar a lo que era la Copa de la Liga. Estaban divididos en tres grupos en ese momento denominados secciones. Sección A, Sección B y Sección C. En pantalla van a tener todos los equipos que disputaban el torneo en cada una de sus secciones. Las secciones se disputaban en un formato todo contra todos, ido y vuelta, en la que la victoria te daba dos puntos, el empate uno y la derrota cero. Los primeros de cada sección clasificaban a semifinales, y como eran tres secciones, solo eran tres equipos en vez de cuatro. Se decidía mediante un sorteo cuáles dos se iban a enfrentar en semifinales y quién esperaría directamente en la final. Como punto a favor, a pesar de este inconveniente en el que a semifinales llegaban tres equipos en lugar de cuatro, por lo menos no cambiaban la regla del torneo durante su transcurso. Muy bien, ahora que sabemos, ¿cómo llegó Independiente Avellaneda? ¿Y cómo funcionaban los torneos que organizaba la AFA? ¿Cómo se fue desarrollando Independiente en el torneo hasta llegar al partido con Racing? Los enfrentamos en la novena fecha, así que yo les voy a hacer un breve resumen desde la primera a la octava. Por la primera fecha del campeonato de tercera división, el 28 de abril de 1907, Independiente tuvo un paupérrimo debut en el que sufrió una paliza por parte de Atlanta, siendo derrotado como local con un resultado de 21 goles contra uno. Segunda fecha, Independiente visita San Isidro, club ubicado en la ciudad homónima. Los blancos de Avellaneda se fueron vapuleados 14 a 0. Recordemos que el club pasó al color rojo recién en 1908. Tercera fecha, Independiente 1, porteño B, 3. Cuarta fecha y cuarta derrota consecutiva. Independiente 3, porteño A, 5. Quinta fecha y primera victoria para Independiente en la tercera división. Independiente 2, nacional 0. Sexta fecha y segunda victoria. Primera en condición de visitante. Independiente 2, lanús united 0. Séptima fecha y punto de oro. Independiente le empata 1 a 1 a Alumni, el mejor equipo de la época. Octava fecha, Independiente 0, general ultiza 0. Con este partido, Independiente acumuló una racha de 4 partidos invictos antes de recibir a Racing por primera vez en la historia. En la privia se pronosticaban resultados catastróficos para Independiente. 40 a 0 pintaron en el puente del ferrocarril sur que atravesaba Avenida Mitre. Esto sucedía porque Racing venía peleando cabeza a cabeza a la punta de la sección con Atlanta y San Isidro. De ganarle a Independiente, Racing quedaría segundo a un punto de Atlanta. Los que en un futuro serían conocidos como la Academia, tenían 46 goles a favor y 12 en contra. Y por si fuera poco, Racing había llegado al partido invicto, habiendo solo perdido 2 puntos producto de 2 empates. Por el contrario, el Independiente Fútbol Club merodeaba la mitad de tabla y en 8 partidos se había comido más de 40 goles. Todo esto alimentaba el morbo de una paliza histórica. Una vez llegado el momento de disputar el partido, Independiente no había logrado reunir a los 11 jugadores titulares, por lo cual decidieron entregarle los puntos a Racing y jugar un partido amistoso. Pero el capitán de Racing, a pedido de su presidente, rechazó la propuesta de Independiente y le comentó a todos sus compañeros que nos golearan para estirar aún más su diferencia de goles. Independiente no se achicó, le puso el pecho a la situación y completó el equipo con jugadores de potrero. Atónitos se quedaron los integrantes e hinchas de Racing cuando una vez llegado el entretiempo, Independiente ganaba 2 a 0 con goles de Tagliaferro y Arregui. En la segunda etapa, Racing empató el partido luego de haber sido regañados en el entretiempo y como si de una película se tratase, Rosendo de Giorgi, primer presidente y fundador de Independiente, fue quien se encargó de meter el 3 a 2 definitorio a falta de solo 3 minutos de que finalice el partido. Una vez finalizado el partido, Luis Carbone, quien año más tarde sería electo 6 veces como presidente de Racing, se le acercó a De Giorgi y le hizo un ofrecimiento. Le planteó dinero a cambio de los puntos, expresando todos los males que le causaba la derrota a Racing. Incluso con total impunidad, le comentó a De Giorgi que el referí estaba de acuerdo en poner en la planilla como que Independiente cedía los puntos. De Giorgi, indignadísimo ante semejante ofrecimiento, le dijo lo siguiente. Yo hace dos horas les he querido dar los puntos y jugar el amistoso, pero ustedes rechazaron el ofrecimiento con el solo propósito de propilarnos una derrota de esas que hacen época. Pero la justicia no lo quiso así, ganamos en buena ley. Este triunfo no se vende por más ofrecimientos que nos puedan hacer ustedes. El amor propio ante todo. Extracto de declaraciones de Juan Manuel De Giorgi, testigo presencial de los hechos en el diario El Telégrafo, jueves 30 de diciembre de 1916. Desde ese momento, el nombre del Independiente Fútbol Club fue escuchado con respeto. Racing perdió el invicto y Atlanta se le escapó en la tabla. Posteriormente, el bohemio saldría campeón luego de ganar la sección. Y adivinen quién quedó segundo. Y eso fue la historia del primer clásico de Avellaneda. Si el video les gustó, por favor les invito a darle like, ya que estos videos llevan mucho tiempo de investigación, edición, grabación, viajamos por un montón de lugares, como habrán visto. Y les recomiendo el libro Alma Roja, Genesis de un campeón, declarado de interés cultural por la Municipalidad de Avellaneda. De acá saco toda la información para hacer los videos que últimamente estoy haciendo. escrito por Claudio Gustavo Keulaitis. Y es un libro en el que, si sos amante de la historia del rojo o en general amante de la historia del fútbol, te recomiendo que lo leas.